El Mundo Tus padres te han forjado valores y tienes que ponerlos a funcionar Obedecerlos en el Señor es justo y en los precios lo vas a encontrar Obre a tu padre, obre a tu madre Es el primer mandamiento con promesa Obre a tu padre, obre a tu madre Que el cariño ellos quieren presentar Obre a tu padre, obre a tu madre Tus días serán alargados en la tierra Obre a tu padre, obre a tu madre Esa promesa vamos a alcanzar Honrar significa respetar Aprovecha el tiempo de tus padres Reconoce el amor y el trabajo de tus padres Sigamos el consejo de nuestros padres porque ellos tienen la experiencia Ahora invita a tu papá y a tu mamá que hablemos todos juntos Obre a tu padre, obre a tu madre Es el primer mandamiento con promesa Obre a tu padre, obre a tu madre Tu cariño ellos siempre te dan Obre a tu padre, obre a tu madre Tus días serán alargados en la tierra Obre a tu padre, obre a tu madre Esa promesa vamos a alcanzar También les invito a honrar a nuestro Padre Celestial Que nos ama, nos cuida y en nuestros pasos Nos guarda de todo mal y nos protege en nuestra vida Obre a tu padre, obre a tu madre Es el primer mandamiento con promesa Obre a tu padre, obre a tu madre Tu cariño ellos siempre te dan Obre a tu padre, obre a tu madre Tus días serán alargados en la tierra Obre a tu padre, obre a tu madre Esa promesa vamos a alcanzar Obre a tu padre, obre a tu madre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos!